Este es el cuarto con electricidad, pero tiene mucha electricidad, así que debería usar sombreros. ¿Siempre pisó algo rasposo aquí? Sí, pero nos acabó la abuela y pintamos la tierra. ¿Qué es tu caso, no? ¡Oh! Este pasillo tiene algo mal definitivamente. ¡Pásale! ¡Pásale! Este es tu, ¿cuál es el principal, Flavio? ¡Oh! 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 ¡Oh!